Me molesta que la Symmetra ponga ese special así tan mal, entonces pues uno lo usa. Por supuesto, dos flanqueos rápidos. Se llevó a tres detrás del special de estos. Está aquí el special, mira. Oh, 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 oh! Pejaaa! Hay cosas que nunca cambian. Llegó, llegó! Acuérdense que estamos, estamos... El Kishama se oye, no sabemos todavía si él se oye. Ah, verdad, verdad, porque tengo cuidado. Mientras menos me escuche, mejor. Ay, Reaper. Tengo que ir para el frente, la Pharma está ahí buscando. Necesito control para el Reaper. Voy a switch a Senyata un poquito más.